¿Qué onda gente? Regresamos con otra broma, chavales. Regresamos, por fin. Hay una disculpa, men. Tuve por ahí unos percances, me estoy mudando de casa. Se me hace un poquito complicado estar haciendo llamadas. Ahora sí que, ¿por qué no subes videos? Pues unos pedillos, men. Pero bueno, subí, les traigo este nuevo video. Está muy chido, la neta. Mire, el correo dice así. Hermano, hermano, llámale a mi suegro y hazle una broma, pero tiene que ser ahorita en esta semana. Es un viejo cascarrabias de estos que se enojan por todo, pero por todo de esos que caminan por la calle y te amargan de solo mirarlo. Yo conozco a alguien así, ¿eh? Lo chocaron y llamó al seguro, pero a uno no le solucionan nada. Dile que eres de la aseguradora. Se llama Eduardo Andrés Torres Galvez. Dile que eres de la aseguradora Qualitas, que ya no se le va a devolver nada de seguro. Dile que fue muy grosero cuando llamó y cualquier cosa de parte de Dani Ortiz. Este es su número. Y ya me ponéis su número, ¿no? Dice, ah, por cierto, se enoja demasiado cuando le dicen que su auto parece un pinche chedicillo de mierda o un bocho. ¿Puedes molestarlo con eso? Él tiene un Chevrolet Impala. Ok, vamos a darle perrillos. Buenas tardes, señor. Hablo con Eduardo Torres. Sí, soy yo, dígame. Mire, lo que pasa es que yo soy un ejecutivo aquí de Qualitas y habíamos tenido un siniestro con su auto. ¿Correcto? ¿Es usted? Sí, soy yo. Es por la aseguradora. Ajá. No me ha resuelto nada. Dígame. Mire, lo que pasa es que estuve ahorita, bueno, ojeando y revisando su auto aquí en los talleres de Qualitas. Y, bueno, es que nos parece y todo nos apunta que fue su culpa y el seguro no va a cubrir. ¿Cómo que fue mi culpa, oye? Eso no es mi problema. Yo por eso los contraté a ustedes. ¿Por qué me hacen esta chingadera? Ya llevo dos semanas con esto y no me pueden resolver. ¿De qué se trata? Es que le estoy diciendo, o sea, lo vimos y es su culpa. Pero yo no tuve la culpa. A mí me pegaron. Es más, tu amiguito fue el que me está trayendo nada más vuelta y vuelta y no me pueden resolver nada. También nos comentaron que era usted muy grosero con el que lo estaba asesorando, ¿eh? Es que por eso yo contraté, amigo. No vengas a decir que soy grosero. Yo contraté a ustedes desde hace mucho tiempo. Me tienen aquí como su pendejo. No puede ser que me traigan así. Me tienen que resolver esto ahorita mismo. Pues mire, yo... No voy a tener que meterles una demanda. Pues mire, yo le estoy resolviendo, ¿eh? No pasa el seguro. No pasa. No, es que no lo haces. No me digas eso. No me vengas a decir esas chingaderas, por favor. Yo estoy aquí esperando ya dos semanas y no me están arreglando nada. ¿De qué se trata? ¿Con quién tengo que hablar? Dime. Mire. Amiguito, no me están resolviendo nada. Yo soy su sugerente. Tú también eres un gato, igual que el otro. No me pueden resolver nada. Mire, mire, cálmese, ¿eh? No me insulten, mire. Le podemos dar una solución a esto. Para que no se enoje, para que no se enoje. Tranquilice, señor. Nosotros queremos la mejor experiencia aquí en Cualitas. ¿Le puedo agendar una cita para que tiremos su auto a un lote baldío sin costo alguno? ¿Cómo que tiras? No sabes qué clase de coche es. No me vengas con esa chingadera, por favor. Por eso yo los contraté. No me chingan, por favor. No me están diciendo nada con esto. ¿Cómo que otra cita? ¿De qué se trata? Pues es que le podríamos hacer eso, ¿eh? O sea, sin ningún costo. Porque la verdad, le va a salir más caro el tirarlo que cualquier cosa, ¿eh? ¿Cómo que tú sabes cuál es mi coche? Mi coche es un Chevrolet Impala 2010. No vengas con esa chingadera. Tú no sabes manejar un tobocho o algo. No, no, yo pensé que era un chevicillo. Entonces me estaría equivocando. Chevicillo. Hijo, yo tengo este coche desde antes de que tú nacieras. ¿Cómo que chevicillo? El mío es un Chevrolet Impala, güey. No me vengas con chingadera hasta ahora. Mire, señor. No se me altere. Cálmese, cálmese. Mire. Es que son fregaderas, oye. No puedo decirme eso, chingadera. Pues es que aquí me decía que era un Chevy, pero bueno, yo creo que se equivocaron. ¿Cómo se equivocaron? No sabes hacer tu trabajo. ¿Qué carajos, güey? Tiene uno que sale de chingadera. ¿Ustedes pa' qué hagan su trabajo? Perdónenme, señor. Vamos a darle la solución. Procedo con lo que le dije de tirar el auto a un lote baldío. Sin costo alguno. ¿Qué vas a tirarlo? No, que la... Oh, mire. Espere, cálmese, cálmese. Mire. La verdad, podemos también venderlo al fierro viejo. Creo que también nos lo podrían comprar. ¿Qué te pasa, güey? No, 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 ni madre. Vayan a chingar a su madre ustedes, güey. No, pinche aseguradora de mierda, carajo. Mire, mire. Yo creo... Espere. Espérese, cálmese, cálmese. Yo creo que sí nos vienen dando unos 600 pesitos los de fierro viejo. Esos pinches 600 pesos. Me te los pude el culo. Vayan a chingar a su madre. Váyanse a la chingar. Mire. Pero, bache, le iba a decir al final. La verdad es que ni lo vi, pues. Ni lo vi. O sea, yo nomás vi que era un chivicillo y ya, pues. Pero, pues, se colgó antes, güey. Ay, loco, güey. Ahorita le voy a llamar una vez más. Quiero ver su reacción cuando le diga que ni lo revise. Buenas tardes, señor. Otra vez nosotros, los de Cuálitas. Otra vez contigo. Me burro de trigo, carajo. Mire, lo que... ¿Y ahora qué? Mire, lo que pasa es que ni nos tomamos la molestia de revisar su auto. ¿Pero por qué? Madre, no. ¿Por qué los contraté entonces? ¿Por qué no haces bien su trabajo? Mire, pero... No, pero el lado amable es que ya le pude solucionar el problema. O sea, a pesar de que no lo revisamos. Es que no es costeable para nosotros revisar un bochito, pues, del 2010. Pero por eso se trata de tu trabajo. Yo no voy a ir a hacer tu trabajo. Se lo vamos a cambiar por uno nuevo. Por un bocho nuevo. Pero este es del 2005. Pero es igual que su bochito, pues. ¿Qué dijiste, p***o? ¿Estás bien p***o? ¿Cómo que 2005, p***o? Nada más no estás bien p***o. Métela. No me aguantaba la risa. Ay, loco. Perdonen. No pude hablar más. No me aguantaba la risa. Bueno, gente. Pues eso fue todo por el video de hoy. Hay una disculpa que me ganó la risa. Lo siento. Ya saben, si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su mencorazón a perrillos. Su suscribir. Y bueno, creo que voy a traer un contenido interesante estos días para que no se lo pierdan. Así que nos vemos, perrillos. Vámonos que aquí espantan.